Música Hace muchos años diciendo que uno de los mejores placeres de la vida es disfrutar de este talento encima de un escenario y ahora en el Teatro Infante Isabel tenemos la oportunidad de continuar nuestra historia de amor con el teatro. ¿Cómo estás, Aura? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es cambiarse de casa? Pues ahí estamos, en plena mudanza. Bien, es bonito porque al final explorar los diferentes teatros, que siempre son diferentes de dimensiones y tal, es muy interesante pero es muy bonito y este teatro es tan bello y tan especial, ¿verdad? Tiene tanto encanto que estamos muy contentos. Con ganas de tenerla ya rodada. Claro, pero el rodaje ya viene desde los teatros del canal. Sí. ¿Cuánto ha cambiado tu personaje? Porque sí que es cierto que estás al limón con tu compañera, pero ¿cuánto ha cambiado desde el día cero que cayó este personaje en tus manos? Bueno, es que al final los procesos de ensayo siempre son procesos de exploración y los personajes van cambiando y vas encontrando cosas y vas evolucionando y sobre todo cuando tienes la suerte que yo he tenido de compartirlo con otra compañera, con Silma López en este caso. Es muy bonito porque en todo el proceso de ensayos nos íbamos retroalimentando y viendo las cosas que hacía la otra y apuntando cosas y creando cosas entre las dos. Entonces ha sido, pues sí, ha cambiado mucho. ¿Cuánto os exigíais a vosotras de no ser iguales pero ser distintas? Porque claro, evidentemente, yo hablaba con Silma en canal, me decían, no, no, es que si ves el personaje es distinto en ahora y distinto en mí. ¿Eso es algo que os habéis exigido? Pues la verdad es que no. O sea, no, creo que no hemos puesto un interés específico en que el personaje sea diferente, sino que simplemente somos personas diferentes y actrices diferentes, entonces el personaje es el mismo, pero cada vez que lo coge, bueno, es lo que pasa con el teatro, ¿no? Que cada vez que la función la hace un actor diferente o una actriz diferente, el personaje cambia, porque el cuerpo que lo vivencia es otro. Exacto. Oye, en esta obra, en esta historia, es tan importante lo que no se dice como lo que se dice. Porque sí que es cierto que todas habéis coincidido en que también ha sido importante para conocerse uno mismo, ¿no? Esta historia que abarca tantos temas. ¿Es tan importante esos silencios que tan bonito dibuja el teatro aquí? Sí, es verdad que en esta obra se dice mucho. O sea, quiero decir que no es una obra de mucho silencio, es una obra en la que constantemente están sucediendo cosas y tiene un ritmo bastante fuerte en ese sentido, ¿no? De actividad todo el rato. Pero sí, al final lo bonito del teatro siempre es investigar lo que está por debajo de lo que se dice, ¿no? La mochila emocional, ¿no? Sí, y lo que quieres decir en realidad y no lo que le dices. Que al final es una cosa que en la vida diaria no nos da tiempo a hacer y que no podemos hacer. Y en un proceso teatral siempre es muy bonito de explorar. Oye, es el proyecto más relajado, más bonito, con una luz muy bonita, porque vienes de proyectos tremendamente duros en lo emocional. Pero claro, llegas aquí, a uno de los teatros más bonitos de Madrid. ¿Es difícil volver a conectar con el público con las medidas? Es decir, mirar de rehoja al público y otros con las mascarillas, ¿no sabes cómo reaccionan, si reaccionan? ¿Os habéis obligado a reinventaros un poco también profesionalmente los actores? Pues me parece muy interesante. Creo que... O sea, yo hablo por mí, ¿eh? No sé mis compañeros, pero... Yo tengo la sensación de que ya me he acostumbrado. O sea, al principio sí que era muy raro cuando estrenamos, que estrenamos primero en gira y luego fuimos a canal, las primeras funciones sí que era extraño, porque... De repente, cuando estabas en teatros en los que a lo mejor había huecos entre personas, o cuando estabas incluso como espectadora cuando ibas a otras funciones, ¿no? O desde el escenario de repente... Por lo general no estás mirando al público, pero en los momentos en los que veías al público era raro. Pero yo me he acostumbrado ya. Creo que tenemos una capacidad de adaptación, el ser humano, bastante fascinante. Pues claro, hablas de esa sensación rara. Esa sensación rara también la tenéis vosotros encima, porque estáis sin mascarilla, obviamente. Claro, acostumbrados a trabajar con ella, el contacto, ¿no? También la química que se ve en los gestos es más difícil de ver. ¿Os sentís un poco extraños encima del escenario sin la mascarilla o no? Es que yo también siento que me he acostumbrado. O sea, no... Creo que la extrañeza sucede las primeras veces. Las primeras veces que te la quitas para trabajar, las primeras veces que ves al resto que la llevan o cosas así. Pero una vez llevas haciéndolo un tiempo, yo por lo menos ya no me sorprendo. Sin embargo, como espectadora sí me pasa. Si estoy viendo... En teatro no, pero si estoy viendo una película o estoy viendo una serie y salen a la calle o entran a un bar, se me hace raro no ver a los personajes. Hay un momento como de extrañeza. Es curioso eso. O no la beses, por Dios, cuidado, ¿dónde está él? Es curioso, sí. Oye, para ir terminando ya, si tuvieras que elegir una frase de este guión maravilloso donde se dicen tantas cosas, ¿cuál sería esa frase que tú elegirías para definir a tu personaje, al que pasa por ti? Uy, qué difícil, estas cosas... Yo soy muy lenta de pensarla, ya lo sabes. Muchas cosas muy bonitas. Déjame pensar. Venga, ¿la guardamos para el final? Sí. Hecho. ¿Qué le dirías a todo ese público que ya sabe que tiene una cita aquí en el Teatro Infante de Isabel para que no se pierda en esta historia de la muerte en especial? Pues que creo que es una obra muy especial, que es algo que parece muy manido y que siempre se dice, pero es que es verdad, es una comedia, es muy divertida y muy fácil de ver en ese sentido, tiene un ritmo muy rápido y tiene muchas cosas pasando y es muy ligera, pero a la vez hay un momento de la obra en la que entra la vida real y entra el drama y entra los problemas, por decirlo de alguna manera, y tiene muchísima humanidad, creo que es una obra que tiene muchísima humanidad y muchísima emocionalidad. Y a mí me encantó cómo le definió una amiga que vino a ver un ensayo hace mucho tiempo, que me dijo que era como una montaña rusa, que de repente tú te subes, te ponen el cinturón de seguridad y te va llevando y no te enteras, entonces de repente te va llevando, te estás riendo, jiji, jajajaja, y de repente te hace un... como te da la vuelta y ya estás completamente mentida en la historia y ya acaba. Y no sabes cómo todo lo que ha pasado te ha inundado. Mira, le decía a Loreto que yo vi un tuit de cuando estrenasteis en canal, que decía, terminé la obra en silencio, llegué a casa y no fui capaz de dejar de llorar. Cuando recibís por redes sociales que hasta ahora vosotras estáis transmitiendo esas sensaciones, se siente una responsable, se siente una con vértigo de decir, oye, cómo afecta nuestro trabajo también. Ojo, qué bonito ese tuit. Sí, siempre hay un punto de responsabilidad, pero con todo, o sea, creo que con cualquier cosa y sobre todo cuando te subes a un escenario que tienes al público delante, hay una cosa de responsabilidad y más en momentos duros como los que se están viviendo, de querer que la gente lo disfrute y pase un buen rato, ¿no? Y que toda esta gente que ha venido a ver esta función la disfrute. Entonces esa responsabilidad creo que siempre está. Pero, claro, yo recuerdo cuando a mí me pasaron esta obra y me pasaron un vídeo de la función en francés, que como espectadora la disfruté tanto y me pareció tan bonita y lloré tanto y me reí tanto y me hizo un viaje tan bestia que la responsabilidad que yo siento tiene que ver con que el público se lleve una experiencia similar a la que yo viví cuando la vi como espectadora, entre comillas. Me encanta esa reflexión para cogértela para el final. Ya sabes que hay una pregunta que me gusta mucho, desde aquel cuerpo que conversamos la primera vez. Tú hablas de ese viaje emocional al ver la obra en francés. Pero si aquí en el teatro se sentará a tu lado ese personaje tan bonito que interpretas, que le das vida y pudieras mirarla a los ojos como te estoy mirando yo a ti hoy, ¿cómo sería esa conversación? ¿Qué te diría, qué le dirías a ella si tuvieras la oportunidad? Guau, pues con este personaje no lo tengo claro, es curioso, no sé qué le diría, creo que me gustaría escucharla y que hablas de ella. Eso es, para eso está creada esta historia, para escucharla. Amiga, ha sido un verdadero placer preguntarte cómo has pasado estos dos años. Es fácil porque te hemos visto en casi todo, has disfrutado en dibujos animados, te hemos visto sufrir porque eras más que una inocente, ahora llegan tus malnacidos. ¿Cómo ha sido este año para ti? Porque has pasado también por una montaña rusa de personajes que dejan huella. Sí, gracias. Pues ha sido un año bastante intenso y han sido dos años bastante intensos. Bueno, por lo que todos hemos vivido, que estamos en una situación como bastante... Problemática. Sí. Pero bueno, me siento muy afortunada porque he podido trabajar, seguir trabajando y trabajar mucho y trabajar en cosas muy bonitas durante este tiempo y estoy muy contenta por lo que he podido vivir y por la suerte que he tenido de poder trabajar, que es que ya solo con eso me siento súper afortunada. Oye, que tenemos una cita, me han dicho malnacidos, que me puedes adelantar de esa joya, porque me han dicho que me lo voy a pasar muy bien. Que te lo vas a pasar muy bien. Y voy a sufrir también. Bueno, pero te lo vas a pasar muy bien. Es que es muy guay... Bueno, no sé. Es que a mí me gusta mucho esa peli, pero me gusta... Que es una cosa que es muy raro que te pase cuando la has hecho tú, que me la disfruto mucho de espectadora. Es como... Sí, es muy divertida y es muy... No sé, y la aventura, los zombies, todo lo que pasa. Mis compañeros que hacen unos personajes increíbles y es... No sé. Tengo muchas ganas de compartirla porque tengo ganas de que la gente la... No sé, a ver si les gusta y la disfrutan. Pues la disfrutaremos seguro. Tenemos una cita con ellas malnacidos. Pero ya que me dejan este hueco, ahora que nos han dejado, gracias. Porque me hiciste sufrir, llorar, reír con esa serie maravillosa que hiciste en Netflix, porque me diste la razón. Tú eres de esos talentos que cuando se conocen y se disfrutan no se olvidan nunca. Así que sigue disfrutando y no tardes tanto, que tenemos siempre nuestras cajitas de música guardadas como el oro. Gracias, amiga. Gracias. Mucha suerte y mucha miel. Gracias. Gracias.